Mujeres Vestidas es el libro presentado por Vanessa Rosales, quien analiza la moda y la feminidad a través de su historia. La expresión del individuo en los movimientos lentos e imperceptibles guían al cuerpo en este baile con espíritu japonés clásico. Bienvenidos a Directo Bogotá Televisión, el noticiero cultural de la capital. Mujeres Vestidas es una apuesta de Vanessa Rosales por representar la historia de la liberación femenina a través de la moda. Lo femenino y la moda se encuentran en un mismo espacio para enriquecer la importancia del rol de la mujer en la historia. La moda es una manera de entender varias cosas que me apasionan, como el tiempo, el espíritu de una época. Es una gran manera también de, por ejemplo, comprender las libertades femeninas y cómo ha sido la feminidad a través del tiempo. La forma de vestir dice mucho más que una apariencia, pues manifiesta un deseo por sobresalir y encontrar una identidad que ha sido reprimida. Llevar la moda hacia esa intelectualidad más convencional que todavía de pronto la ve como más un tema del entretenimiento y no tanto como una fuerza cultural. La ropa no es solo un instrumento de protección. También es la representación de cada mujer dentro de un escenario político y social. Casa Ensamble tuvo una noche llena de colores y sonidos en la que Tribu Baharu presentó su segundo álbum, Baila. Con influencia de distintos géneros musicales y nuevos instrumentos, Tribu Baharu reafirma que la música es una sola. Este álbum lo que tiene en realidad es una evolución de esta agrupación Tribu Baharu. Bueno, hay unos feats con unos artistas internacionales africanos y pues queremos dar lo mejor de lo mejor de Tribu Baharu. Desde el 2009 el grupo Afrochampetudo mezcla sonidos como el soca, el calipso y el compa para bailar y cantar al ritmo caribeño. Hemos trabajado buscando el mercado para impulsar este género que es nuevo. Es nuevo para mucha gente, pero esta la champeta está desde los años 60. Está ya en Cartagena, se ha estado moviendo, ese movimiento ya existe. A propósito de este álbum titulado Baila, sería interesante hablar sobre una danza proveniente de una cultura oriental. Claro que sí, Lina. Probablemente muchos no conozcan esta práctica japonesa que vale la pena conocer. A continuación de estos mensajes veremos de qué se trata. ... ... ... La espontaneidad de los movimientos y las capacidades de improvisación son parte de la danza butó, que llegó a Bogotá para quedarse. El butó es una danza japonesa en donde la libertad espiritual prima por encima de la belleza estética. Yo creo que sigue siendo esa transformación, esa transformación de la energía física que puede estar en nuestros cuerpos a un movimiento. O sea, en vez de estar ahí cargando historias, a través de esa búsqueda se va transformando en movimiento. El objetivo de esta danza es llevar al cuerpo al límite para que se libere de los pensamientos y siga su flujo natural del movimiento. Sobre todo, y lo menos pretencioso, una búsqueda hacia adentro y luego exteriorizarla a partir de la danza y de mostrarla con sinceridad. El exponente mexicano Coco Villarreal fue el encargado de dirigir las sesiones en las que la música y el talento fueron los protagonistas y la danza butó se mostró en todo su esplendor. Una exposición taller en el que los asistentes pueden hacer su propia obra de arte invita a reflexionar sobre la relación del hombre con su entorno. Dibujos hechos por niños e imágenes de comunidades afectadas por los usos que se le han dado a los territorios donde habitan componen la exposición taller cartografías de los cuerpos territorio. Los niños y las niñas de diferentes regiones del país, Guajira, Cauca, Antioquia y el Cesar, a través de estos cuerpos territorio que son sus mapas se muestran las afectaciones que ellos están viviendo por la minería a gran escala. El taller propone una mirada en torno a la situación del país para así buscar una solución común. Un paseo gráfico, fotográfico por las regiones, por los niños, por las afectaciones, los ríos desviados, contaminados, la tierra estéril, un poco la sequedad y la problemática que ha generado la minería, sobre todo de carbón y de oro. En los talleres que se realizan en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, los asistentes pueden dibujar y relacionar las problemáticas de su entorno con su propio cuerpo. Cualquier opinión o sugerencia puede hacerlas llegar a ortegonge arrojaveriana.edu.co. Recuerde que puede ver más información en directobogotá.com slash televisión. Y nuestra versión de televisión transmedia en www.campusinformativo.com o en nuestro canal de YouTube Directo Bogotá. Nos vemos en una próxima emisión.